Sin fronteras con Reina Luna. Las filas para votar fueron enormes en muchas ciudades de Texas y aunque algunas casillas abrieron con retraso, las elecciones en este super martes se desarrollaron normalmente. Ni el coronavirus, ni la humedad al 80% o la amenaza de lluvia en algunos lugares detuvieron a los texanos. Y si no votamos, yo no pienso que tenemos el derecho de decir nada. Para muchos no había duda que el presidente Trump resultaría el favorecido para buscar elegirse por los republicanos, mientras que por los demócratas Bernie Sanders o Joe Biden parecen disputarse el lugar, aunque nuestros entrevistados votaron por el segundo Biden. Es conservativo, el más conservativo de demócratas que miro yo en mi opinión. Este joven recién cumplió 18 años y no quiso perderse la gran oportunidad de cumplir con esta gran responsabilidad ciudadana. Su voto fue demócrata y para Biden. Me siento bastante emocionado porque es mi primera vez, solo me he vuelto 18, hace un par de semanas. Y me siento emocionado para poder votar. En las filas para votar había de todo tipo de electores, desde agentes federales haciendo línea. Hasta niños desesperados que prefieren, al igual que los adultos, entretenerse con su teléfono celular mientras llega la hora de votar. La mayoría de nuestros entrevistados prefirieron no decirnos quién es su candidato. Bueno, eso me lo reservo. Algunas personas con una condición médica no pudieron hacer línea para votar, por lo que por primera vez se les llevó hasta sus vehículos la boleta electrónica. Es el primer año. El año pasado no. O sea, en las otras votaciones no. Este martes fue decisivo para ver el rumbo que tomará la política norteamericana de cara a las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre. Desde Mission, Texas, Reina Luna. En el clima, temperatura máxima 86 grados Fahrenheit, mínima de 68 para Brownsville. McAllen, máxima de 85, al igual que Río Grande City. Cruzando a Tamaulipas, Camargo, máxima de 29 grados centígrados, con una mínima de 18. Reynosa, exactamente igual. Y Matamoros, máxima de 30 centígrados, con una mínima de 20. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Tamaulipas.